En la República Argentina, durante la década de 70, más de 10 organizaciones terroristas eligieron al terrorismo como una opción política para llegar al poder. Sus líderes, sin representatividad política ni proyectos de progreso para mi país, eligieron las armas y ensacrentaron al país cometiendo más de 21.600 atentados terroristas. Las dos organizaciones principales, Mondoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, nada tenían que envidiarle a la FARC, a ETA o a Al-Qaeda. En los primeros atentados cometidos por estas organizaciones, aquí en España, en la ETA, con la ETA y en Israel, con los palestinos, se utilizó la tecnología mondonera. Y a pesar de la existencia demostrable de cada uno de estos hechos, en Argentina y en el resto del mundo se siguen sosteniendo mitos sobre la actuación de estas organizaciones. Por ello quiero aprovechar para desmistificar al menos dos. Uno de ellos dice que los afectados han sido únicamente militares. Y esto es falso. La gran mayoría de las víctimas del terrorismo son civiles. Otro mito dice que estos grupos terroristas combatían contra la opresión y los gobiernos de facto. Y nada puede ser tan falso cuando la más violenta y la mayor agresión de estas organizaciones terroristas se dio durante la vigencia de los gobiernos democráticos. Más de 16.000 víctimas resultaron del accionar de los terroristas. Más de 16.000 almas que no gozan de ningún derecho humano ni del reconocimiento que como tales merecen. Y bueno, si tú eres el alma, por así decirlo, de este centro de estudios, ¿está siendo dura esta batalla? ¿Estáis encontrando el apoyo del gobierno o en la zona? María, esta lucha no solo es dura, sino que es terriblemente dolorosa. Por eso, ninguna de las causas judiciales iniciadas para reclamar justicia y verdad para las víctimas del terrorismo ha tenido un dictamen favorable. El Procurador General de la Nación le ha ordenado a todos los fiscales del país que no declaren delitos de lesa humanidad a los cometidos por las organizaciones terroristas. Ninguno de los reclamos para que se borren los nombres de reconocidos terroristas que figuran en los memoriales públicos ha sido escuchado. Ninguna ley de reparación para las víctimas ha sido promulgada en 26 años de democracia. Ningún libro escolar menciona la existencia de las víctimas cuando releva el pasado reciente de los argentinos. Ninguna contención o apoyo psicológico se ha dispuesto para las víctimas del terrorismo. Solo negación, olvido, diferencia e impunidad. Impunidad que es sostenida como una política de Estado cuando el Estado argentino le deniega a España la extradición del terrorista eterna de la desidiocho. Impunidad plasmada en hechos cuando Argentina le deniega a Chile la extradición del terrorista ministra a Pablaza. Impunidad que permite que antiguos terroristas se reciclen y ocupen cargos públicos en las secretarías de derechos humanos, en el Congreso, en los consulados, en las embajadas. Impunidad, impunidad al negar la existencia de 16.000 seres humanos inocentes afectados por la agresión terrorista. Luchamos contra el terrorismo cuando protegemos y amamos a sus víctimas. Cuando veo todos estos haciendos vacíos, veo los rostros de las víctimas que hoy no están. Por eso, por ellas, por las que ya no están, por las que aún no pudimos encontrar, por las que continúan aterrorizadas, por las que viven en soledad su dolor, nuestro compromiso inclaudicable de luchar para que tengan voz y reconocimiento. Y para que la terrible prueba que debieron soportar por la maldad y el odio de unos pocos, no haya sido en vano. Muchas gracias. Gracias.